¡Hola mis dos! ¿Qué tal? Hoy estoy aquí porque os voy a enseñar mi nueva muñeca de American Girl. Esta muñeca ha sido mi regalo de cumpleaños y como ya habéis visto es de la marca American Girl y es de la línea Truly Me. Esta línea de muñecas tiene muchísimas muñecas de todos los colores de pelo, de ojos, de piel, para que puedas elegir la que más se parece a ti o la que más te guste. En mi caso yo he elegido la que más se parece a mí y por eso le he puesto el nombre de Inés. La muñeca ya la he abierto porque mi cumpleaños fue hace unos días y no me podía aguantar la emoción, así que hoy la he vuelto a poner en la caja para volver a abrirla con vosotros y poder enseñaros todos los detalles. La caja por delante es morada y tiene este agujerito para poder ver la cara de la muñeca. Después pone American Girl Truly Me y abajo pone el número de tu muñeca, que la mía es el 39 y hay una fotito de la muñeca. Así es, por el lado y por arriba es rosa. Voy a abrir la muñeca para poder enseñaros la mejor. Aquí está la muñeca y en el lado de la caja hay instrucciones o consejos de cómo cuidar de tu muñeca. Aquí está ya la muñeca fuera de la caja y como podéis ver lo que la diferencia de las demás muñecas que tengo es la edad. Esta muñeca parece tener unos 10 años o así, así que en los vídeos aparecerá como la hermana mayor de las que ya tengo. Tiene el pelo algo así como un color caramelo, que es como una mezcla entre rubio, castaño y quizás pelirrojo. Y a mí me encanta, me encanta su pelo. Es súper suave y para peinarlo hay que echarle un poquito de agua cada vez para que no se estropee. No sé si se aprecia muy bien en cámara, pero esta muñeca no tiene el pelo cosido, por así decir, como las demás muñecas, sino que tiene una peluca. Pero por supuesto la peluca le viene pegada al pelo para que no se le caiga. Tiene las cejas del mismo color que el pelo y tiene ojos azules. La piel la tiene de color clarita pero como un poquitito bronceada. Está sonriendo, tiene la boca un poquito entreabierta y se le ven los dos dientecitos de alante. ¿No es preciosa? A mí me encanta. El pelo le llega un poco más arriba de la cintura y alante está cortado a capas. Trae esta chaquetita azul por encima de un vestido. El vestido tiene estampado de flores y las zapatillas que lleva son blancas con mucha glitter. Como veis el vestido es de tirantes y así es la chaquetita cuando se la quitas. Tiene el cuerpo de tela pero tiene los brazos, las piernas y la cabeza de vinilo. Como veis se sujeta sola, bueno siempre y cuando esté en una superficie más o menos plana. Y puede mover los brazos de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. El único defecto que le encuentro a esta muñeca realmente es el precio y sobre todo el envío hasta España porque esta muñeca se supone que solo la venden en Estados Unidos y en Canadá pero la puedes pedir también desde otras partes del mundo solo que tienes que pagar el envío. La verdad es que sí, esta muñeca te cuesta un ojo de la cara pero yo creo que es preciosísima y la verdad es que es de muy buena calidad. Y ya que he comprado la muñeca también le he comprado algunos accesorios de American Girl. Le he comprado estas zapatillas grises con purpurina principalmente porque se parecen a unas que tengo yo. Esta camiseta azul verdosa que es de mi color favorito y que tiene como algunas líneas plateadas que brillan y combina muy bien con los zapatos y aquí en la esquina hay una plaquita transparente que pone American Girl. Y este cepillo que tiene las púas de metal para que no se le estropee el pelo cuando se lo peines. Y como todo era muy caro y no me daba para comprarle muchas cosas más, también le he hecho en casa estos shorts que he hecho a partir de un vaquero de verdad. Son así y bueno tampoco están tan mal creo yo. Si os interesa podría hacer un tutorial enseñando cómo hacerlos. Esta falda como deshilachada por abajo. Vale, ya lo sé, así parece que no tiene forma y que es cuadrada y es horrible pero cuando se la pones creo yo que la queda mejor. Creo y espero. Así que voy a cambiar la Inés y ahora os enseño cómo le queda. Ahora solo me hace falta hacer una camiseta de Twenty One Pilots para que vaya vestida como yo. Y hasta aquí el review de esta preciosa muñeca. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y la muñeca tanto como a mí. Por cierto pido disculpas por no haber estado subiendo tantos vídeos últimamente, la verdad es que se me ha hecho bastante difícil pero ahora que es verano espero subir bastantes más. Y como podréis imaginar ya que estamos en el jardín y que es verano nos hemos mudado ya a la casa de verano otra vez. Así que bueno muchísimas gracias por la paciencia y hasta la próxima. ¡Chao!